El tema de espacio público, el espacio público no es espacio público por espacio público, o sea, una ocupación física, sino que en espacio público también tiene que ver la ocupación transitoria, tiene que ver también con la explotación ilegal del espacio público, pero también con actividades que desarrollan algunos ciudadanos, grupos de ciudadanos y que afectan directamente la seguridad y la convivencia. En ese tema nosotros venimos adelantando, reciendo los diferentes PQRs y haciendo visitas, muchas de ellas, algunas de ellas también, las hacemos en el marco de la Caradanas por la Vida. El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la identificación de actividades que perturben la tranquilidad pública, haciendo énfasis en el ruido, los escándalos y los niveles de riesgo generados por algunas ocupaciones irregulares. En Caradanas por la Vida no solamente la gente se queja por la ubicación de un establecimiento, por la ocupación del espacio público, sino por el ruido, por los escándalos, por el nivel de riesgo, eso lo estamos atendiendo y ahí hacemos un llamado a la ciudadanía. Yo sé que algunos, de pronto, quien sea dueño de esa actividad que esté adelantando, que está perturbando la tranquilidad de los ciudadanos, se puede molestar, pero tenemos que atender la situación, tenemos que actuar y este gobierno tiene que caracterizarse y se ha caracterizado por actuar con firmeza y con autoridad. Y en ese sentido, pues, la persona quedará incómoda, pero el resto de los ciudadanos tengan la pena de seguridad que le estamos retornando tranquilidad a muchos sectores que venían históricamente quejándose por el mal funcionamiento de algunas personas que sobrepasan los derechos individuales para afectar los derechos colectivos. Las acciones incluyen operativos de inspección y vigilancia, así como la promoción de la denuncia ciudadana para identificar y corregir irregularidades. La Administración Municipal ha reafirmado su compromiso en aplicar las normativas vigentes con rigor y autoridad en el objetivo de asegurar un entorno seguro y pacífico para todos los habitantes de Tuluá. Gracias. Gracias.